No nos vemos de un tiempo atrás Mientras tanto aquí todo igual Sin aire, sin vuelo Sin touch de verdad La coupe roja En el baúl Lleva las instantáneas Águila hermosa Muéstranos la aventura Perla del cielo Ya fuimos a la luna Federico y Miguel ya no están Caen las hojas sobre el boulevard Tan dulces Tan tiernas Sobre el boulevard La coupe roja La coupe roja La luna Águila hermosa Muéstranos la aventura Perla del cielo Ya fuimos a la luna De fericó y Miguel ya no están 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 Gracias por ver el video